Buenas tardes, yo soy Edo Río. Jornada 33, visitamos un rival importante, la almacete, una avalanación de la semana y ¿qué sale de este rival? Como todas las semanas, preparando el partido lo mejor posible, mirando dónde les podemos hacer daño, dónde ellos son fuertes y nos pueden hacer nosotros daño, prepararlo de la mejor manera y concienciados de que va a ser un partido difícil en un estadio complicado, pero bueno, sin miedo de ninguno, aquí nos salió un partido muy bueno, intentar repetir lo bueno que hicimos aquí, que fueron muchas cosas para poder traernos los tres puntos sin ningún tipo de miedo. Bien, tú pues en un momento como futbolista, te lo he comentado antes cuando terminabas el entrenamiento, te veo más asentado en la ciudad con los compañeros, quizás al principio estaba con ciertos reservos, y eso veo que te está ahupando la situación de ¿me equivoco? Bueno, al final pues el entorno pues todo ayuda, ¿no? Todo lo de fuera siempre ayuda a rendir mejor, este año me he encontrado un vestuario increíble y eso pues cuanto mejor te lleves fuera luego dentro se plasma y bueno, intento hacerlo lo mejor posible, pues este año sí me encuentro bien, sobre todo la primera vuelta pues mejor que mejor y sobre todo que el equipo esté arriba, ¿no? Al final lo individual en este momento pasa a un segundo plano Pedro? El domingo demostramos que la baloncórica está viva y yo creo que con un equipo como esto como la baloncórica por ejemplo que está arriba en la clasificación la baloncórica tiene que demostrar también que no está ni mucho menos metida en el pozo que está arriba también Sí, pero ya digo soy de la opinión de cuando empieza el partido no mirar ni la clasificación ni lo que ha pasado antes ni mirar en un futuro simplemente pensar en lo que hemos trabajado durante la semana en preparar lo mejor posible el partido y todo lo que nos ha dicho el míster y todo lo que se ha todo lo que se ha trabajado intentar plasmarlo a partir de ahí pues estaremos más cerca de vano los tres puntos y pues bueno la clasificación ahora mismo dice que tenemos la puntuación que tenemos y que estamos en el número que estamos pero bueno o sea tío no pensar ni lo que hemos hecho antes ni lo que viene en un futuro simplemente lo que hemos trabajado durante esta semana para poder estar más cerca de vano el partido Hace falta que nos deleite un domingo si pueden ser dos mejor todavía con goles por lo que pasa este momento y en el entrenamiento ¿Alguno se ha arrancado a causa de tus compañeros? Ojalá ojalá pero ya tío en este momento lo individual pasa a su mundo plano si podemos bueno pues mi mejor en cuanto más goles meta o asistencia yo contento mientras el equipo sume de tres en tres a mi me vale ¿Es difícil inculcar lo que o con las maras en el campo o con el terror de juego o con lo que dice el entrenador? No no está claro al final nosotros preparamos la semana viendo dónde podemos hacer hacer daño al rival dónde nos pueden hacer daño y sí el rival también juega a veces es más complicado que otros días hacer lo que nosotros queremos y ha habido días que ha salido muy bien y no hemos estado más cerca de ganar el partido no tiene por qué la verdad ¿Más preguntas? Muchas gracias a vosotros a ti Buenos días Buenas tardes Buenas tardes un buen campo este para verificarse y decir vamos a traerlo algo para acá Sí, por supuesto al final campos de esta entidad siempre van a tener una repercusión más grande y como tú dices son sitios donde das un golpe encima de la mesa y tienen mucha más repercusión que en cualquier otro sitio Santi te diría el domingo una opinión muy particular con muchas ganas de reivindicar que si te haces muchas cosas quizás con esa ansiedad de demostrar que tú quieres ser titular de este tipo y a lo mejor te traes ¿es que loco? Bueno yo sí que es verdad que al final cuando un jugador viene sin tener todos los minutos que uno desea pues al final esos nervios sí que inconscientemente te traicionan pero sí que es verdad que el equipo en la primera parte no conseguimos como bloque hacerle daño al Betis quitando los 10 primeros minutos que yo creo que estuvimos bien y bueno al final lo que ha dicho Dori es un poco más ahora nos tenemos que centrar en lo colectivo pero sí que individualmente igual las ganas me pudieron un poco pero creo que es normal Aquí en casa el equipo debe tranquilizar un lugar como saben que vendrá los resultados que el margen yo lo dije el otro día el otro día era un partido que teníamos que sacar los tres puntos como se suele decir por lo civil o por lo criminal y los sacamos sí que es verdad que nos quedamos un poco con el mal sabor de boca de que al venir tanta gente al estadio quizás queríamos haber mostrado un juego un poco más atractivo para la gente pero yo creo que eso en estas jornadas es difícil de ver y más en un grupo como este tan igualado donde los partidos son súper competidos y ahora jugándote tanto la presión quizás te impide un poco ver ese tipo de juego más vistoso es que es lo mismo haberte presionado ya no juega más por el resultado exactamente exactamente y los nervios y más al recibir en casa al último clasificado es como que todo el mundo da por hecho entre comillas de que tienes que sacar los tres puntos y no es tan fácil y esa presión pues un poco juega a veces en contra hay preocupación en la visión con la situación en la tarde ¿se despide lo mismo en el vestuario o hay más tranquilidad de puertas para la gente? yo creo que esa cierta preocupación que nos tiene en alerta es buena porque quedan seis jornadas y como he dicho antes no podemos mirar en bueno nos viene el siguiente partido a casa de Sevilla tal cual creo que tenemos que mirar jornada a jornada y tratar de sacar puntos en todas las jornadas y pensar en nosotros muchas gracias vamos a ver